Continuamos en Noticias Generación News analizando las noticias más importantes del día de hoy y como ustedes saben siempre tenemos los análisis listos para en todo momento. Bueno, Carlos, te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Media capciosa, media capciosa. Cuando inmigración se lanza bajo este gobierno a ser redadas, ¿a quién le echan la culpa? ¿Cómo fue eso con la inmigración? Se lanza a ser redadas bajo este gobierno, ¿a quién la prensa le echa la culpa? Ah, bueno, eso es el presidente Trump es responsable. Exacto. Las políticas anti-inmigrantes del presidente Trump. Eso es lo que dice. Cuando se habla de la separación de niños en la frontera, las políticas del presidente Trump. Sin embargo, Carlos ha pasado desapercibido que extendieron el TPS para los salvadoreños y nicaragüenses. Ahí lo extendió el gobierno federal. No, no es el presidente Trump. La pregunta es, ¿quién extiende eso? ¿El gobierno federal o el presidente? Nada, es el presidente quien da la orden. O sea que los medios de prensa podrían decir hoy que el presidente Trump le dio un alivio a los salvadoreños y a los nicaragüenses. Correcto. Pero mira el problema que tiene entonces el mismo presidente Trump con que salga eso de esta manera. Ok. ¿Cuál es el problema? Los rabiosos dentro del 70% que está con Trump en contra de cualquier tipo de inmigración y en contra de cualquier extranjero que está aquí, pues simplemente no tolerarían de que el presidente hiciera eso. Así que eso lo han pasado así calladito. Ok. ¿No dicen nada? ¿Para qué? Para que esta señora Ann Coulter y Sean Hannity y estos señores que son los que hablan por Fox News no ataquen al presidente. Ok, ok. Bueno, puede ser ahí. Pero mírate qué cosa interesante. Pero es que tampoco he visto los grupos inmigrantes saliendo a decir, oye, mira, está pasando esto. Nada, o sea, no he visto ningún grupo inmigrante. Claro que no, porque el issue, pues mira, ya se resolvió eso. Y ahora es que ya para ellos eso no es el issue. Claro, y tampoco van a decir gracias, tampoco van a decir, Carlos, tampoco van a decir gracias papatrón. Correcto, no van a decir eso bajo ninguna circunstancia. Pero mira esos dos países que tú dices a quienes se le extendió esto. Sí. Nicaragua bajo una dictadura. Y El Salvador que entra ahora bajo un gobierno completamente nuevo. Sí. La razón de los nicaragüenses es la dictadura. Así que es política. La razón de El Salvador, ¿cuáles son? Las maras. Sí. Las gangas. Que no es político. Así que la política del presidente Trump es mucho más flexible de lo que se quiere presentar. Sí, no, y el otro punto también, Carlos, es que posiblemente él lo que está es apagando fuegos. Ah, definitivamente. Porque fíjate que ahora, aunque no pase nada, y yo creo que hay algo que está ocurriendo también, es que hay muchos hispanos, de alguna forma, que él ha logrado convencer, que no es que salen a felicitarlo, a darle las gracias, pero entonces lo que hacen es que ya no salen a protestar. Entonces, él lo que ha hecho es apagar fuegos. Bueno, Ray, hay mucho hispano que está de acuerdo con la política del presidente Trump. Tú mismo lo has señalado el porciento hispano que apoya todavía al presidente Trump. De hecho, había subido al 50 y la última semana estuvo en el 70 en algunas encuestas. Por eso te lo estoy señalando. Estos son apoyos que suben y bajan dependiendo del tema del día. Sí, pero Carlos... Lo más insólito es que vi en Fox News a Jorge Ramos agradeciéndole a Mike Pence y a Marco Rubio porque la delegación americana lo ayudó a salir de allí. Y, de hecho, en una entrevista dijo Jorge Ramos y admitió que Mike Pence y el senador Marco Rubio sabían con anterioridad de la entrevista que le iba a hacer y cuál iban a ser la línea de preguntas. Oye, y ahora yo te voy a preguntar a ti. ¿Y cuál es la diferencia entre Otto y Jorge Ramos? Bueno, uno está, uno no llegó vivo, el otro lo sacaron vivo y lo soltaron rápido. Y claro, y no hay tregua en este momento con Maduro, no hay cumbre. Uno era un don nadie, el pobre Otto. Y el otro era una personalidad. Aquí en la prensa, pues, lo entiende como que es uno de ellos. Sí. Oye, la justicia es igual para todos. No es igual para todos. De hecho, quiero añadirte algo más a eso, Carlos Chardón. Estoy mostrando en pantalla un video de una entrevista que le hizo un periodista hondureño al embajador de Venezuela, en Honduras, nombrado por Guaidó. Le hizo una entrevista y en la entrevista el periodista César Silva golpeó con el micrófono, agredió con el micrófono al embajador. Estamos mostrando ahí el video. Ustedes ven, miren en este momento cómo le va a dar con el micrófono. Le está, a todos los que nos están viendo a través de Facebook y de YouTube, el periodista César Silva viene y va y le da con el micrófono. Ahí ustedes lo vieron. Después comenzó toda la confrontación. Carlos. ¿De dónde le dio? Le dio en la cara con el micrófono. En la cara. Para que saliera retratado en lo que se está afirmando. Le dio ahí en la cara y cuando él le dijo, me agrediste, me agrediste. Él le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le dijo el periodista. Carlos. ¿Qué vas a hacer periodista? Sí. Trabaja para un medio importante allí en Honduras. Y le estaba cuestionando que ustedes son un gobierno ilegítimo. Ustedes, ¿por qué usted no contestó? Y él le decía, no te voy a contestar preguntas, no te voy a contestar a ti. Y seguía y seguía detrás hasta que le dio con el micrófono. La pregunta es, Carlos. ¿La sociedad americana de prensa no ha salido a condenar a este periodista? Por supuesto que no. No ha salido nadie porque no se trata de Jorge Ramos. Ni se trata de... Es simplemente un periodista hondureño que agredió a un embajador y a nadie le importó. Te lo digo porque tú has dicho el punto de que hay una diferencia entre Otto y Jorge Ramos. Y hay una diferencia también ahora con este otro periodista. Con César Silva, el que agredió al... Pero este otro periodista está tomando una posición de izquierda socialista. Y la prensa tiene muchísimas personas de izquierda socialista. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, y ese es el tema. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando.